La primera presidenta de México. Sí, estoy emocionada, contenta, muy agradecida. Agradezco al pueblo de México la participación y el habernos dado su respaldo, que no es sólo a una persona, sino es un proyecto de nación que encabezamos. Los resultados tardaron, pero aparentemente contundentes y carro completo para la coalición que usted representa. Y contundentes. Presidencia de la República con más de 30 puntos de diferencia, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y probablemente también en la Cámara de Senadores. Ya para dejarla ir, porque hay mucha gente esperándola, más allá de la candidata de esta, digamos, mujer que hemos conocido en los últimos meses, ¿qué siente Claudia Sheinbaum en este hecho histórico del que ahora sí es protagonista? Emoción, felicidad y una enorme responsabilidad. No les voy a fallar. Al borde de las lágrimas. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Enhorabuena. Y esperamos su resultado. Gracias. 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 Gracias.